Paco Villa, una de las grandes voces del fútbol mexicano está pasando por un muy mal momento y es que hace algunos meses fue diagnosticado con cáncer, situación por la que ha dejado de aparecer en los programas de TUDN. Si bien ya se conocía su situación, las alarmas se han encendido luego de que reportaran que su estado de salud es delicado. A través de la transmisión del América vs. Pachuca de Conca Champions que fue emitida por Fox Sports, Raúl Orbañanos reveló que Paco Villa está teniendo serios problemas de salud relacionados con el tema de su diagnóstico. Pero lo que causó más asombro fue que confesó que estaba en una situación grave lo que alertó a más de uno. Vamos a darle un saludo a un buen colega que está delicadito de salud, Paco Villa. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Fox Sports y ojalá que te recuperes pronto para escucharte nuevamente en este que te encanta, que es tu trabajo, comentó Raúl Orbañanos. Estas palabras tomaron mucha fuerza luego de que días atrás, Paco Villa apareció en una transmisión para un programa fuera de TUDN en donde los seguidores dejaron claro que su aspecto físico no era algo normal, situación por la que se preocuparon. Paco Villa de un momento a otro dejó de narrar para TUDN México y lo comenzó a hacer para Estados Unidos, lo que causó algo de asombro, pero con el tiempo fue que reveló lo que sucedía y confesó que se trató de un diagnóstico de cáncer, mismo que le fue diagnosticado durante el Mundial de Qatar 2022.